¡Segu! Para decidir quién es el mejor. Y el ganador tendrá un premio igualable, junto al honor de ser el campeón olímpico. ¡Vas a quedarte atrás! ¡Te lo dije! ¡Esto va a ser épico! No importa lo que digas, Sonic. Esto sigue pareciendo una mala idea para mí. ¿Y eso qué importa? Sea bueno o malo, estoy aquí para poder encargarme de lo que pase. ¡Ah! ¡Cómo sea! No lo puedo creer, pero sí es mi hermoso erizo azul. ¿Amy? ¿Qué haces aquí? Pues las chicas hemos venido a competir, claro está. ¿Nunca has escuchado de las olimpiadas? Es la primera vez que lo oigo. Los Juegos Olímpicos son una tradición. Todos participan para hacer el mejor en su área específica. Y el ganador consigue una medalla y un gran premio monetario. Siempre me ha interesado participar. Pero nunca pude por el cargo que tenía en mi dimensión. Ya que no estamos en ella... ¿Por qué no? Siempre me ha parecido algo divertido. ¡Vaya! ¡Tú sí estás informada de esto! Hasta puedo decir que es la primera vez que la veo tan alegre. ¿Dijiste algo? ¿Y también piensas participar, Kryn? No, sería malo. Ustedes son superes a mí. Yo solo me encargaré de animarlos. Bien, entonces entremos. ¡Ey! ¡Mira! ¡Está repleto el escenario! Así es. De esa forma todos verán tu derrota. Shadow, también estás aquí. Parece que no podías perderte esta competencia. La razón por la que estoy aquí no es de tu incumbencia, Erizo. ¡Blaise! ¡Silver! ¿Estás aquí? Sí, tú también. ¿Vienes a ganar? Trataré. Pero tienes que ser amable conmigo. ¡Qué tortolitos! ¿Por qué no podemos ser así, eh? Ah... ¿Tails? ¿Me has llamado? ¡Ahí voy, compañero! Mmm... Cariño, creo que a ellos le faltan uno. ¿Te... refieres al cabeza hueca rojo? Así es. No estoy acostumbrada a ver solo dos. Sí, por nuestro lado es igual. Omega tampoco está aquí. Tienes razón. ¡Bien, bien, bien! ¡Basta de juegos! ¡Edman! ¡Ah, esa reacción! Sabía que todo esto tiene que ver contigo. No quedemos en tus... ¿De qué estás hablando? Si yo también vengo a participar. ¿Qué? Pero... ¿Tú? Eres un gordo cabeza de huevo. No eres competencia para nosotros. ¡Claro! Por eso siempre me escapaba de ti cuando destruías mi máquina. ¡Ja, ja, ja! ¡Tuché! ¡Ya cállense! Tomen estos vestuarios. ¿Qué? ¿Por qué deberíamos? Sí, ¿cómo sabemos que no es una trampa tuya? ¿De qué rayos estás hablando? Esta ropa es especializada para las olimpiadas. Protege del sudor, mantiene el cuerpo estable y proporciona aumento de estadística. ¿Por qué siempre sospechas de mí? No lo sé. ¿Por tu buen historial? Señor Eggman, yo no participaré en las competencias. Solo vine a apoyar. Oh, sí. Pues también tengo un vestuario especial para ti. ¿Y para Chis? También para él. ¿Escuchaste eso, Chis? ¡Chao, chao! Bien. Pero no esperes a que nos cambiemos ropa aquí frente a todo el mundo, Eggman. ¡Que ya lo sé! Al fondo del escenario se encuentran los camarines. Adentro encontrarán de todo. Hay tanto para hombre como mujeres. Vayan rápidamente a cambiarse y los esperaré en el escenario. No se los demás, pero te tendré el ojo encima, cara huevo. ¡Qué rata más desagradable! ¡Vete de aquí! Doctor, sé que estos vestuarios no tienen ningún tipo de ventaja, pero seguiré su juego. Solo le recuerdo que si esto es un plan, será detenido de inmediato. ¿Y esto es todo el vestuario que nos dio Eggman? Debo admitir que los zapatos están muy cómodos. ¿Creen que nos harán competir a todos juntos o por separado? Creo que a todos juntos. ¡Ah! ¿De dónde saliste? Estuve con ustedes todo el tiempo. Invisible. ¡Eh, espio! ¡Me alegra que vengas a participar a las olimpiadas! Sí. Esto de rodor me da bastante. ¡Eh, Shadow! ¿Estás listo? ¡Vamos! ¡No puedo creer que el señor Eggman me haga vestir esto! ¡Es muy lindo! ¿Y se te ve bien, Krim? Bastante tierna. Chicas, ¿creen que tengamos oportunidad contra ellos? ¿De qué hablas, Amy? Somos fuertes y lo hemos demostrado en el pasado. Bueno, tú sí, al menos. Pero sin mi martillo, no sé si puedo hacer algo. Señorita Amy, no se ponga así. Usted ha sido mi ejemplo a seguir. Es fuerte, ágil e inteligente. Y siempre hace lo posible para cumplir su meta. ¡Siga adelante! ¡Aww! ¡Eres tan linda, Krim! ¡Gracias, Krim! ¡Tienes toda la razón! Chicas, creo que deberíamos irnos. ¿Y la señorita Rho? Escuché que llega día después a la pista. Oh, está bien. Vamos, entonces. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Bienvenidos a todos al evento más esperado del año! Los Juegos Olímpicos. Mi nombre es Rodomba. Yo tené su afición el día de Ur. Vaya, parece que está a punto de empezar. Será mejor que corramos a la pista. Para iniciar las competencias, procederé a explicar la primera prueba. Carrera rápida de 100 metros. Los competidores deben correr libremente hacia la línea de llegada. El primero en llegar ganará su primera medalla. Así de fácil como suena, así de fácil es. Mire, es el señor Big. ¡Hola, señor Big! Hace mucho tiempo que no la veía. Eres tú, pequeña conejita. ¿Cómo has estado? Muy bien. No sabía que iba a estar usted aquí. Sí. Pues Froggy quería ver la competencia. Él es muy fan de esto. ¿Y tú? ¿Piensas competir? Oh, no, no. Vengo a apoyarlos y... ¡Niña! ¿Qué? ¿Yo? Sí, tú. Necesitamos a alguien que nos ayude con los disparos de salida y la entrega de premios. Estaré encantada de hacerlo. Bien. Entonces, te esperamos en la pista. Bien, señor Big. Debo irme. Fue un agrado hablarle. Lo va al reto. Adiós. Hey, Froggy. ¿Qué piensas de esto haciendo? ¿Es de lo mejor? Entonces, daremos la bienvenida a los participantes de esta tarde. Corriendo por el primer riel tenemos al científico Dr. Eggman. A su lado, el rival de toda la vida, Sonic the Hedgehog. Vamos, Sonic. Tú puedes. Knuckles. Pensé que no vendrías. Eh... Sí. Nos atrasamos. Ah, ya veo. ¿No piensan participar? Nah. Correr no es lo nuestro. Estaremos dispuestos a competir con fuerza. ¿Podemos continuar entonces? Continuando con uno de los contrincantes más prometedores, Shadow the Hedgehog. Un genio en la mecánica y el mejor amigo del erizo azul, el pequeño Tails. Luego, las promesas femeninas aparecen en el campo. De primero tenemos a Amy Rose. Al lado de ella, una princesa que quemará a cualquier contrincante que se interponga. Blaze te canta. Vamos, Blaze. Espera, ¿no participarás? Ser velos no es lo mío. Pero prefiero usar mis distintas habilidades. Está bien. ¿Dónde está? Ya lo perdí. Él es un ninja sin igual. ¡Espio! ¡Vamos, Espio! ¿Vector? Así es, amigo. Vine a apoyarte y claro, a participar, por supuesto. Gracias, amigo. Y para finalizar, la sensual y veloz ladrona. ¡No miren! No pude encontrar una talla que me quedara bien. Todo es tu culpa, Eggman. Eh... Lo lamento. ¿Cómo querías que supiera de qué... tamaño? ¡Ya! ¡Basta! ¿Podemos empezar a competir de una vez? Bueno, espero no hayan olvidado tomar agua de coco antes de correr. ¡Eso les dará energía! ¿Es en serio? ¿Realmente funciona? Pues no lo sé. Solo se me ocurrió decirlo. Ya veo. ¡Muy bien! Es momento de dar inicio a la carrera. Cuando escuchen el disparo, deben salir corriendo con todas sus fuerzas. En sus marcas. ¡Listos! ¡Ya! ¡Hasta la vista, lentos! ¿Dijiste algo, Erizo? ¿Por qué siquiera acepté a participar contra Sonic si saclaramente voy a perder? ¡Sonic! Yo te alcanzaré. Piérdete, cariño. ¿Qué voy pasando? ¡Estás volando! ¡Eso es trampa! Evitar no es lo mismo que volar, amor. No sean malas perdedoras y déjenme pasar. Si avanzan rápido y silenciosos, no me van a llegar. ¡Quítate de mi camino, Shadow! ¡No me hagas lastimarte! ¿Ah, sí? Pues, veamos si te atreves. ¡Y la meta está cerca de ellos! ¿Quién será el ganador? ¡Yo lo seré! ¡HECK! 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 ¡Maldito Véctoooor!